Hola, ¿cómo estás? Me encanta saludarte en un nuevo vídeo de Fomecho Arte y hoy quiero que aprendamos juntos cómo realizar esta hermosa puntera en estilo de fofucha. La primera parte de este tutorial será la realización de la cabeza. Para realizar la cabeza de esta hermosa muñequita vamos a utilizar una bolita de icopor o porexpan, depende cómo lo consigan en su país, esta la encuentran como tamaño número 5 y normalmente ellas traen de fabricación una unión que en algunas es un poco sobresaliente y normalmente las lijamos, pero en esta ocasión para empezar voy a dejársela ahí y esto me va a servir como guía y ya les voy a mostrar guía para qué. Vamos a hacer el cabello en esta ocasión en un tono naranjado y para ello voy a cortar un rectángulo o un cuadrado de foamy un poquito más grande ustedes más o menos calculan que les cubra más de la mitad de su bolita de icopor sobre una plancha en temperatura media alta voy a ir como dándole calor volteando de un lado hacia el otro hasta que esté lo suficientemente caliente para hacer un proceso que se conoce como termoformado vamos entonces a pasar encima de la bolita de icopor que yo la tenía puesta sobre un tarrito y miren acá se nos queda esta marcación ahí es donde está la marca de fábrica que trae la bolita de icopor vamos a retirarla y vamos a hacer exactamente este mismo procedimiento pero ahora con un foamy en color piel que será la parte frontal o la carita de nuestra hermosa muñequita bueno vamos a calentar y vamos a hacer el mismo proceso de termoformar ahora viene el detalle del por qué dejamos sin lijar esta parte del centro de la bolita como acá se nos hace esta marca entonces esa va a ser la guía de corte del foamy que termoformamos para que sepamos cuál es la mitad y ambos lados nos queden entonces más fáciles de cortar y del tamaño adecuado esta primera parte la voy a cortar utilizando un bisturí punta de lanza y vamos a ir haciendo así un cortecito tranquilos que va a entrar un poquito sobre la bolita de icopor pero no va a ser pues como tan notorio y no nos va a afectar para nada el proyecto vamos a hacerlo de principio a fin hasta que nos encontremos con el principio donde iniciamos los cortes como por ejemplo ya en este caso y vamos a retirar este excedente y si se fijan miren que al ubicarlo nos quedó perfectamente en el centro de nuestra bolita de icopor otra manera de hacerlo es que bueno antes de seguir vamos a lijar ahora sí este centro porque ya vamos a pegar y ahora sí no queremos que esto se quede notando en el resto del diseño yo estoy lijando con una paletica de estas que usamos para arreglar los pies pero pueden usar una limita o una lijita suave aplicamos silicona por el contorno en el que estaba el centro sobresaliente y ponemos nuestra capita de foamy color piel hacemos un poquito de presión para que no nos queden grumos de silicona y ponemos a un lado ahora recuerdan esta parte naranjada pues bien acá se les quedó notando perfectamente ese centro de su bolita de icopor vamos a cortar primero el excedente para que nos sea un poquito más fácil de trabajar y luego con la tijera nos vamos a ir guiando para hacer un corte sobre esa línea marcada que alcanzan a ver perfectamente ahí entonces vamos cortando sin ningún afán hasta que lleguemos pues como al inicio y que tengamos ese corte lo más prolijo posible que no nos quede pues como torcido y que no nos quede como en zig zag listo y cuando realizamos entonces el corte completamente lo que hacemos es pegarlo sobre la otra cara de icopor que tenemos aún sin cubrir utilizando la misma técnica de silicona caliente de esta manera se realiza la termoforma y si quieren ver el siguiente paso que es el del cabellito y el maquillaje de la cara los invito para mi próximo vídeo